¡Está entrando! ¡Eh! ¡Te está mirando! ¡Eh! ¡Detectives! Tú venga cabrón que no tenemos tu olvida Ragar, ¿estás en el lobby? ¡Sí! ¿No me ves? ¡Que no te veo! ¿Dónde estás tío? ¿No me ves en serio? ¿Que no? ¡Nacho! Pero, ¿tú me ves? ¡Sí! Muy buenas heros, estamos en un nuevo vídeo Y bueno chicos, en esta ocasión nos encontramos en los servidores de Hypixel Antes de nada chicos, os voy a pedir una metita de 5.000 likes Y así es chicos, 5.000 likes Aseguraos de que dejáis vuestro like Porque YouTube últimamente está teniendo fallitos Y muchas veces no se registran bien los likes Así que, hoy, Nacho, ¿qué vamos a hacer? Eh, hoy vamos a jugar a Minecraft Murder Mystery Pero con la skin invisible, compañero ¡Así es chicos! Así que, ¡vamos allá! Vale, Nacho, ya soy el asesino, compañero ¿Qué eres el asesino? ¿Qué dices? Bueno, no soy el asesino, no, no, la verdad que no, Nacho, no, no, no soy el asesino A ver, a ver, tú eres una piedra, vale ¿Tú tienes la skin esta que se puede quitar? Eh, sí, se puede quitar, ¿por qué lo dices, compa? Vale, 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 hombre, para que no nos pillen ahora y luego puedes camuflarnos, ¿no? Ah, bueno, bueno Eh, no, pero aquí ya ha llegado el sitio, ya ha llegado el sitio ¿Yo quieres que atraiga a la gente, tío? Atráelos por aquí Voy a decir, hey guys, eh, mira por aquí tienes uno, mira, 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 mira ¡Mírale! Mátalo, mátalo, no te se da cuenta No te se da cuenta ¿Pero qué hace aquí? El Elmstone Challenge Vale Qué caballero, ese es un buen sitio, eh Vale, espérate, espérate, me voy a esperar por aquí ¡Atráeme gente, Nacho! Vale, vale Hey guys I found the murderer Digo, ¿dónde estás, tío, para que los mate? Va, 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 dilo, 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 dilo Mira, 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 mira ¡Ostras! In the mine, vamos, Dagar, prepárate ¡Eh! ¡No, cabrón! ¡Que te vieron! ¡Que te vieron! ¡No! ¡A la verga! ¡Vámonos, Nacho! ¡Lo tenemos que conseguir! Vamos a por ellos Ha sido buenísima, eh Me voy a jugar, eh ¡Hala, amigo! Adiós, amigo Vale, vale, vale Vale, a ver Por favor Estoy poniendo de nervioso, eh Este sitio es bueno, yo creo, eh ¿Cuál, cuál? ¿Dónde estás, Nacho? Estoy donde antes Ah, vale ¡Oh! ¡Oh! Voy a, voy a coger ¡Oh! Me doy una brújula ¿What? Vale, voy a colocar aquí A mí también Vale, voy a coger oro, tío Para ver si me da un poco ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me ha visto! ¡Me ha visto, cabrón! ¡Me ha visto, Nacho! ¿Te vio con la espada, tío? ¿Qué dices? Vale, me la estoy jugando mucho, eh ¿Pero te ha visto con la espada? ¡Ah! ¡Eh, hijo de puta! ¡Me asusté, cabrón! ¡Pero eres... ¡Me asusté! ¡Ya está! Voy a ser otra persona ahora Pero ¿Quién eres? ¡Ah, sí! ¡No me va a pillar! Vale Es el que tiene la skin Creo que es el Destroyer ¿Quién es el detective, compañero? ¿Me lo puedes... ¡Eh! ¡Eh! ¡Han dicho que eres tú! ¡Han dicho que eres tú! ¿Sí? ¡Vale, vale, vale! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Me la estoy jugando mucho, eh! ¡Man in stone! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Porque sí es... ¡Ah! ¡Ah! ¡Puede en el chat que es el hombre con la piedra! ¡Man of store! ¡Algo así, ¿no? Vale Bueno, más o menos A ver, ¿dónde está la gente, tío? Vale, vale, vale Espérate, espérate, espérate Espérate ¡Uh! ¿Puedo hacerme TP? Mira, el pasadito secreto que enseñe mi vídeo Jaja, saludos Este spammer A ver, compañeros Pues ya lo veis aquí No hace falta que vayáis en vídeo de un ht porque es un spammer ¡Hala! ¡Ah, mente! ¡Funcionó mal el spam! A ver, ¿dónde está aquí la pipo, tío? ¡Hala mierda! A ver Pues no sé ¡Búscamelos, cabrón! ¡Ayúdame! A ver, voy a hacerme TP a uno, ¿vale? Uno está Están en el centro ¿Sí? ¿En el centro? En la bola del mundo Uno está campeando El otro es un Alex El otro es un Alex con un arco, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 sí Voy a probar a lanzarles la espada Vete al centro Vete al centro Están todos en el centro, ¿eh? ¿Sí? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale, vale Tienes uno a la fuente de la derecha ¿Esto? Sí, ahí tienes ¡Eh! A la verga Vale, siguiente Tienes uno todo recto ¿Todo por aquí? Sí, recto ¡Oh! Ya vi, ya vi ahí una chica, ¿eh? Sí, sí, sí Es una chica, ¿eh? Ven, ¿eh? No voy a probar Hola, guapa Hola, guapa Hola, guapa Estas flores son muy bonitas, tío ¿Tienes banda ancha? ¿Qué? ¿Buscas hotel? Venga, hombre, la gara Que se te acaba el tiempo ¡Tribago! ¡Vámonos! ¡Tribago, joder! Vale, compañero No encuentra a nadie, Nacho ¿Dónde hay más people, tío? Vale, quedan dos personas Uno, oh, sube por ahí Sube por ahí ¿Por aquí? ¿Las escaleras? ¡Eh! ¡Oh! ¿Dónde está el que queda? Vale Está en el nether Está en el nether ¿En el nether? Sí Oh, está cambiando muchísimo Muchísimo ¿Tiene arco, compañero? Eh, creo que sí No sé, no sé, no sé Nether, nether, nether ¿Sigue recto? ¿Sigue recto? ¡Como, hostia! Estoy cagado, estoy cagado de miedo, ¿eh? Sí, vale Compañero ¡Eh! ¡Ahí, ahí, ahí! Corre Está metido a la izquierda A la izquierda ¿Lo tienes? ¡Ah! ¡Degir! ¡Amazing! ¡Fucking amazing! Bueno, chicos, ya estamos aquí En otra partidita Nacho, compañero ¿Dónde estás, hermano? Pues estoy en el centro Hola, tío Estoy detrás tuyo ¡Oh! ¿Qué te ha tocado, tío? Y me ha tocado Ser el asesino ¡Ostras! ¿Sabéis que me ha tocado a mí también, Nacho? Creo que me han visto ¡Soy también el asesino! Sí, hombre No se puede, ¿no? ¡Sí se puede! ¡Es la nueva actualización! Anda, vete ¡Vete a la verga! Creo que me han visto, ¿eh? Vale, ¿sí? ¿Me han visto? ¿Me voy a cambiar la skin rápidamente? Vale, compañero ¡Cuidado, Nacho! ¡Ya está, ya está! A ver Buen sitio para hacer el... Mira, 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 mira Este es un buen sitio, ¿eh? En la esquina ¡Claro que sí! ¿Tú crees que es del buen sitio? ¡Ah! ¡Mira por aquí uno! ¡Hombre! ¡En verdad no se te ve mucho! ¡Vámonos! ¡Gigi, Nacho! Yo te voy a acompañar, ¿vale? ¿Eh, compañero? Me quedo en la esquina Yo creo que estaba seguro Mira, mira ¡Aquí hay otro, aquí hay otro, Nacho! ¡Cárgatelo, cárgatelo! ¡Vale, vale, vale! Me he camuflo, estoy camuflo, estoy camuflao, ¿eh? Estoy camuflao ¡Míralo, míralo! No sé qué hace No sé qué hace Ni se da la vuelta Bueno, espérate Vamos a esperar a que venga, tío Porque no me verá ¡Mira! ¡Mira, se está asustando! ¡Eh, amigo! Vale, no se quiere mover, ¿eh? ¡I'm getting in gear bathroom! ¡Oh, está en el baño de chicas! ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Casi me matas, cabrón! ¡Vale, vale, vale! ¡Oh, qué gustas gente! Creo que me han visto todos estos, ¿eh? ¡Dale, dale! Vale, perfecto Vamos muy bien, ¿eh, tío? ¿Dónde? Hay que buscar un buen sitio, tío Te está mirando mucho Sí, sí, sí De hecho, yo me voy a colocar la misma skin Para que se puedan pensar Que eso, eso Y así Así te camuflo yo a ti también, ¿vale? Me van a matar así, tío ¡No me van a matar, Nacho! Lucharé por ti Pero, cabrón, por lo menos No me quites el oro, desgraciado ¡Pero a la esquina! ¡A la esquina! Vale, vale, ofera Vale, vale, vale No viene para aquí, ¿no? Así puedo pillar algo de oro Y así me puedo camuflar yo también Que si no, no me puedo camuflar ¡Eh, eh, eh! ¡Me estoy disparando! ¡Me estoy disparando! ¡Me estoy disparando! ¡Dagar! ¿Qué dices? ¡No, no, no! ¡Despirta! ¡Eh, espérate! ¡Me cambio la skin! ¿Sí? ¡Ya está, me la he cambiado! ¡Ah, vale! ¡Ah, te vi! ¡Ah, te vi, compa! ¡Me la he cambiado! ¡Me la he cambiado! ¡Vale, Nacho! ¡Qué bueno! ¡Vente para acá, tío! Voy a estar... Estoy en el baño, ¿eh, compañero? ¿Estás en el baño? En el baño Vale, vale ¿Dónde está el baño, tío? No sabes dónde está, tío En la planta de abajo Ya sabes, compa No sé ¡Ah! No, no me encuentro ¿No? Oye, salte, tío Vente al medio Que vamos a trolear ¡Vente al baño, Nacho! Que no sé dónde está el baño ¡El baño, tío! Justo enfrente del árbol, cabrón Enfrente del árbol Enfrente del árbol, claro Lo encontré, lo encontré Me meto como piedra, ¿eh? Vale, vale, vale Cuidado que no te vean, ¿eh? Vale, vale ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Para, para, cabrón! ¿No me habías visto o qué, tío? No Va, venga, Nacho A ver, a ver, a ver Y vamos a poner The murder Is In Is in the Bathroom A ver si cuela o qué Vale Compañero, me he quedado sin flechas ya ¿En serio? Vale, vale, vale ¡Bajar! ¡Ya va! Tiene que colar Tiene que colar, ¿me ves? Sí, te veo, te veo, te veo, te veo, compañero Vale, vale, vale ¡Por ahí vienen! ¡Por ahí vienen! ¡Vamos! A ver si vienen, cabrón ¿Viene? ¿Entra? Vale No está entrando, ¿eh? ¿No entra? ¡Está entrando! ¡Eh! ¡Te está mirando! ¡Eh! ¡Detective! ¡Era el detective! ¡Qué bueno! Nacho, sube ya rápido, ¿eh, cabrón? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno ha sido eso! Vale, compañero Sígueme ¡No! ¡Esperate, espérate, espérate! Mira abajo, mira abajo lo que hay ¿Cómo que mira abajo? O sea, abajo no hay nada, ¿no? Mira, sí, sí, sí ¿Dónde? No hay nada ¡Eh! 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 Quería matarte a ti ¡Me cago en la puta! ¡Se ha puesto un en medio! ¡Me cago en la fruta! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Pinche karma! Y chicos, vamos a ir dejando el vídeo de hoy por aquí Sinceramente, espero que os haya gustado un montón Si ha dado like, comentáis a raíz de muchísimo No olvidéis suscribiros al canal si os ha gustado este vídeo También os recomiendo seguirme en Twitch Es una plataforma en la cual estoy haciendo bastantes directos últimamente Y os recomiendo que me sigáis si os gustan los directitos Sobre todo, seguirme en Twitter para estaros a la última de la última En cuanto a todas las novedades que haga en el canal, chicos Y también quería invitaros a que os paséis por el canal de Nachete Ya que ahora vamos a hacer unos retos muy épicos, ¿no, Nacho? Eso espero, compañero Bueno, no, es que es tu canal, nada, es épico ¡Es épico en el mío! Así que chicos, nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Woo! ¡Pene!